Hola, Scorpio. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2019 y realmente da gusto mirar el panorama astrológico que presenta tu signo en este miércoles en relación con los tránsitos que están haciendo hoy los planetas para ti. Sobre todo, hay un aspecto muy interesante con el planeta Marte que te da fuerza, valentía y determinación. Es tiempo de tomar en tus manos las riendas de tu destino y no dejarte envolver por personas menos evolucionadas que tú. Y no me refiero solo a inteligentemente porque la inteligencia es subjetiva, no todo el mundo sabe lo mismo y no todo el mundo tiene las mismas ganas de aprender, pero me refiero a gente que no aporta cosas. Acuérdate que dentro de ti está la posibilidad de salir adelante en todo lo que propongas. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte tanto, no desconcentrarte, intenta concentrar tu energía en una sola dirección, proyecto o empeño y trabajar duro por ello. Así como no perder nunca la confianza en ti mismo o en ti misma. Pronto estarás recuperando el terreno que pensaste que habías perdido y el amor renace en tu vida con un tono fresco y precioso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la posición del planeta Venus tiende a estar algo desorientada. Cuidado con dormirte en las posiciones, no dormirte literalmente, sino que utilizar quizá la pereza o la vagancia porque ahora estás algo disperso o dispersa en tu atención y podrías o cogerte un dedo con la puerta o cortarte con un cuchillo en la cocina, resbalar en el suelo mojado o darte algún golpe por no fijarte bien por donde caminas. La buena noticia de todo ello es que no solo es transitorio, sino que prestando un poquito de atención a los de haceres diarios, lo evitas por completo, así que no te preocupes. En cuanto al trabajo, este miércoles será un excelente día laboral para quienes tengáis a vuestro cargo trabajos relacionados con el servicio público, compras y ventas. Asimismo, los que ganan su vida en comisiones verán incrementados sus ingresos, pues estás bajo una posición con el planeta Plutón, que es tu regente, muy interesante. Para la economía, sigue tus intuiciones y tus corazonadas. Nunca o casi nunca te han fallado. Si un negocio no te parece del todo bueno, no lo firmes ni te comprometas en nada en estos momentos. Espera un poco hasta que te sientas intuitivamente más seguro o segura y confiado o confiada, y entonces obra con seguridad y plena confianza. Para el amor, hay un aspecto estupendo con el planeta Plutón y que genera mucha confianza. Esto significa que en estos momentos es importante reflexionar y analizar bien lo que estés haciendo con tu vida emocional para no volver a caer en los fallos del pasado. A veces parecen historias distintas, pero siempre hay reminiscencias del pasado en nuestro comportamiento. Nos pasa a todos por igual. Una vez que reconoces esos patrones de conducta negativos y solucionas esas cuestiones, puedes encauzar tu energía en la dirección ideal. Si estás soltero o soltera es una buena etapa astrológica para formalizar una relación, pero no para comprometerte de forma final, sino para explorar las diferentes opciones que tengas frente a ti. Para el aspecto energético, hoy tu energía es intermedia, equilibrada, tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la sensibilidad escorpiana que te indica lo que debes decir o hacer. Y cuidado con dejarte conducir hacia malos negocios, hacia malos patrones de conducta. En cuanto también tienes que evitar las discusiones con personas poco inteligentes, y ahí vuelvo a remarcar, no es inteligencia de conocimientos. Hay mucha gente que tiene un montón de conocimientos sobre libros, literatura, música y cultura general, pero luego son muy mal educados. Me refiero a esa clase de inteligencia emocional. Cuidado porque no solo te enfadarían, sino que te harían perder el tiempo. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día excelente, no solo para estudiar, sino también para decidir grandes cosas relacionadas con los estudios. Así que puedes aprovechar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes poder interior, capacidad de liderazgo y capacidad con Sagitario para planificar cosas a largo plazo. Por ejemplo, de aquí a dos meses, de aquí a seis meses. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día equilibrado, paciente y súper feliz. Hoy con Tauro está todo genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, un día muy divertido, con mucho sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!